Señor Defensor, termina la tarde del día 27 de noviembre, ha acompañado usted un buen tramo de esta manifestación en la Autopista Norte. ¿El balance hasta este momento? La marcha ha sido pacífica, segura y ordenada y aspiramos que siendo hoy casi las 5 de la tarde, sigamos de igual manera. De eso se trata, que los ciudadanos se puedan manifestar con tranquilidad y hoy se ha logrado. Y el reporte también en varias ciudades del país es el mismo, ¿es un balance hasta este momento, hasta esta hora positivo? Es un balance positivo el 27 de noviembre, con algunos inconvenientes de cierres en la vía Panamericana entre Cali y Popayán de Arresto, todo perfecto. Y los colombianos tenemos que trabajar en construir un país mejor, con esperanza y en esta diversidad que hay, construir, sentarnos en la mesa, escucharnos, dialogar y buscar puntos de consenso que creo que se pueden lograr. Muchas gracias Defensor. Muchas gracias a ustedes. Mandemos esto.